hola qué tal bienvenido a este vídeo tutorial sobre cómo crear tu primer programa en java en ubuntu para empezar a desarrollar java necesitamos tener instalado el kit de desarrollo de java para ello nos vamos a terminar con controlante y escribimos sudo apt install open jdk 6 porque vamos a trabajar con la versión 6 del kit de desarrollo y traducimos nuestra contraseña y a mí me dice que ya está instalado a vosotros tardará un poquillo más pero básicamente es así y no habría ningún tipo de problema ahora una vez tenemos instalado el kit de desarrollo debemos de editar nuestro programa java en un editor de texto plano en mi caso voy a usar para empezar a escribir nuestro programa debemos trabajar con clases así pues pongo clases mi primer programa el nombre de nuestro programa y abro y cierro llaves dentro de la clase vamos a escribir un método main que nos va a lanzar el programa escribimos public static void main string arcs y volvemos a abrir y podemos cerrar llave lo que quiero mostrar un mensaje en la pantallita así que voy a usar un system out punto print link y dentro voy a escribir lo que quiero mostrar hola este es mi primer programa en java cierro y guardo importante el nombre del documento debe ser el mismo que hemos puesto en el class en mi caso mi primer programa y la tensión del archivo debe ser un punto java yo lo voy a guardar en documentos y me vuelvo a la terminada una vez aquí me sitúan el directorio donde guardado el archivo en mi caso en documento sin que hago un cd documentos listo con ls y efectivamente aquí tengo mi primer programa punto java este fichero que hemos generado no es directamente ejecutable sino que antes debe ser pre compilado con la máquina virtual de java que ya venía cuando hemos instalado nuestro kit de desarrollo la máquina virtual de java la usamos en consola como estamos haciendo ahora mismo para usarla escribimos java mi primer programa punto java de esta manera vamos a realizar primero la pre compilación pulsamos enter tarda unos segundos pero se nos ha generado nuestro programita punto class así pues ya podemos ejecutarlo simplemente escribimos java y mi primer programa y aquí está el mensaje que había escrito antes en el método main si nos vamos a documentos veremos que está creado mi primer programa punto java del editor de texto y mi primer programa punto class que es lo que hemos generado al compilar el punto java bueno pues hasta aquí esto es como realizar tu primer programa en java espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial un saludo